Y que se venga la cuna Dale que nos vamos, dale que nos vamos Se vienen, se vienen los muchachos Y sube, y sube, ¡cojamos! ¡Cante muestro! Y que eres tú mi vida, sabes que te quiero Contrégame tu amor Y sabes que te quiero, que por ti yo muero No me mando un snort Y que eres tú mi vida, sabes que te quiero, sí Contrégame tu amor Y sabes que te quiero, que por ti yo muero No me mando un snort ¡Sigue, sigue, 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 muchacha! Y que siga la cuna ¡Baila, baila, baila! Y lo bailan las chicas solteras en la noche Las chicas solteras Y eres tú y calor Que hay tapita, ritmo en mi corazón Sabes que te quiero, mi vida, por favor, no me mando un snort Y eres tú y calor Que hay tapita, ritmo en mi corazón Sabes que te quiero, mi vida, por favor, no me mando un snort Una La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Chucho, chucho, chucho Sabor, ritmo y sabor Dale petizo, dale petizo Saludos amigos ¿Cómo te dice? Y tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás mirando y enamorando mi amor Yo intentaré reflejar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Y ahora es mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Y ahora es mi vida, eres mi sueño y mi pasión Y lo baila Dale que nos va, dale que nos va, dale que nos va Chau, 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 chau Métale cabina, braco, dale Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Y tú me estás mirando y enamorando mi amor Y yo intentaré conquistar tu corazón Y tú me estás mirando y enamorando mi amor Yo intentaré yo flecharé tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Y ahora es mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Y ahora es mi vida, eres mi sueño y mi pasión Y con las perlas, las perlas Y ahora sí, el que lo sabe lo canta fuerte, fuerte Hasta quedarse sin voz Porque le cantamos al amor en la noche Hoy quiero decirte tantas cosas en mi vida Que no me atrevo a decirte Que romántico que andas, eh El amor Le cantamos al amor machi fuerte, dice Dale Dale Cantale al oído, dice Y qué sorpresa Y qué sorpresa verte Porque quiero platicar contigo Y decirte Siempre, mi amor, siempre Y decirte Lo que no he podido Canta la chica, dice A ver Porque te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Nunca, mi amor Porque te extraño cada día más Los muchachos fuertes, dice Y hoy quiero decir la verdad Dale Y te quiero Y te quiero Y te quiero Y ya no puedo ser de ti Solo un amigo más Y lleno que seas para siempre Mi felicidad Y ya no puedo ser de ti Solo un amigo más Y lleno que seas para siempre Mi felicidad Y esta noche muchas gracias Señoras y señores Así se despide Sergio Flores Gracias Nos estaremos reencontrando en otros escenarios Pero esta noche Que se venga el Chomabé Y nos vamos Lo baila Dale que nos vamos Nos vamos Chau, 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 chau Este ha sido y será por siempre El show en vivo De Sergio Flores El rionilino de Chomabé Para todos ustedes Y que se venga Chau, chau, chau Ya que es el bolito La bailante, señores Buen, 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 buen Vamos muchachos Que nos vamos Los baila, los baila, los baila Esta noche Sí, señor Los bailarines Para los muchachos Ayúdanos a los muchachos Vamos muchachos Muchísimas gracias por el aguante Ahí estamos Para toda la gente De los menucos Señores, muchísimas gracias Gracias, gracias Menucos Gracias Fiesta Nacional de Piedra Laja Y esta noche Que siga, que siga La jornada Baila Y baila Y alegría Esta noche Alegría, alegría Es amor Vamos, patrillo Quebrante Como el chorizo Seco, paisano Vamos, Javi Buen Buen A la muchachada Los pagos del Cuy, señores Vamos los amigos Vamos Amigos Amigos, tomemos dos Los pies de la gente Esta noche Sí Vamos Y esta noche Sopatealo 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 Y el Sopateadito En la noche Sí, señor Claro que sí, machi Claro que sí Y de a poquito Nos vamos acomodando De a poquito Pero ya nos vamos ¿Qué te parece, mi amor? Amigos Solo estoy yo, mi vida Acá por Menucos Cante más gigante dice Y me acostaron Que te vieron Que andas sola El Menucos Que ella no quiere Volver a amar Si tú supieras Que a mí me pasa lo mismo Que ahora andas solo El Menucos Sin un amor ¿Qué te parece Si empezamos a vivir Una pasión Un gran amor Solo los dos ¿Cómo dicen? ¿Qué te parece Si empezamos a vivir Una pasión Un gran amor Solo los dos ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué te parece esta noche? Ahora sí Tú y yo Falta de vuelta Dice Y me acostaron Que te vieron Que andas sola Que ella no quiere Volver a amar Si tú supieras Que a mí me pasa lo mismo Que ahora ando rezo Acá Sin un amor Como siempre ¿Qué te parece Si empezamos a vivir Una pasión Un gran amor Solo los dos ¿Qué te parece Si empezamos a vivir Una pasión Un gran amor Solo los dos Amigos Amigos A ver Las palmas Las palmas ¿Dónde están los hinchas de Boca Los hinchas de River Los que quieren Joda esta noche Dale que es viernes mamá Dale que seguimos de fiesta Porque esta noche Amigos Amigos Tomemos todo Tomemos todo Opa Que suene Que suene Que señores Vamos Vierna De Sepula Para todos los amigos De la noche Para ustedes muchachos Para ustedes Para la chica Que esta bailando sola Allá Miramachi Y muchachos vengan a mi casa hoy Y que quiero festejar y con amistad Muchachos no me vayan a fallar Y conmigo yo les voy a convidar Y muchachos los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Y hablemos de las cosas del ayer Y de cosas que los hagan sonreír Amigo tomemos todo, no quiero que falte nada Ni el vino ni la empanada, después de la diversión Y amigo tomemos todo, no quiero que falte nada Ni el vino ni la empanada, después de la diversión Dale que nos vamos Este ha sido y será por siempre el show en vivo De Sergio Flores, el río negrino del Chamamé Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Próximamente en el Cui Próximamente en la fiesta nacional de La Manzana Chau, 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 gracias A la intendenta, a la gente organizadora por esta hermosa fiesta A ustedes, hermoso público Un placer estar junto a todos ustedes Chau, esto fue Sergio Flores El río negrino de Chomamé ¡Vamos, vamos, 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 señores! ¡Arriba! ¡Le metemos, chau, chau! ¡Ven! ¡Y que se vea! ¡Aquí, chau! ¡Opa! Ahora me estaba gustando, ahora me estaba gustando ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Fuera, arranca! ¡Otra! ¡Y esa noche! ¡Y zapatealo! ¡Zapatealo! ¡Y zapatealo, 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 zapatealo! ¡Y el zapateadito a la noche! ¡Opa! ¡Otra, ganchada! ¡Romenor! ¡Y esa noche! ¡Y seguimos, 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 seguimos enganchando al mejor estilo de Sergio Flores ¡El río negrino de Chomamé! ¡Ven! ¡Ven, bueno, 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 bueno! ¡Vale que nos vamos! ¡Arriba los bailarines a salpondos! ¡Sí! Muchísimas gracias por bailar nuestros temas ¡A otra vuelta! ¡Papimeta! ¡Otra guentita! ¡Y que siga la jota, que siga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se baila y atenta! ¡Oh, oh, oh! Nos quedamos hasta mañana a la noche Nos quedamos hasta mañana a la noche Después de acá seguimos A cualquier lado nos vamos A donde me quieran llevar Y ahora cancha los mirones Que el bailongo ha comenzado Y ya llegó Sergio Flores Me teleplomo Y sigue la banda Y ahora sí señoras y señores Gracias Nos estaremos reencontrando en otros escenarios Pero esta noche Esta noche Yo quiero escuchar Toda la banda quiere escuchar el grito fuerte Pero el último ¡Sapuque! ¡Pregunta! ¡Vamos! ¡Dale el petiso! ¡Dale el petiso! ¡Un patata! ¡Un patata! ¡Un patata! ¡Y que se venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Machi! ¡Sí señor! ¡Ahí va mi señora con el marido! ¡Allá! ¡Vuaca! ¡Allá! ¡Vuaca! ¡Me parece que ahí atrás! ¡Muy enamorado! ¡Y que sigan las zonas! ¡Que sigan las zonas! ¡Vaila! ¡Vaila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale que se vienen los muchachos Y los colegas músicos! ¡Chau! Y esta noche ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Para todos ustedes Sergio Flores ¡El río alegrino del show! ¡A mí! ¡Qué lo haces! Muchas gracias Muy amables Realmente como bailaban Muy bien Toda la gente bailando El ritmo del chamamé Bueno Y vamos a ir armando también La gente de ATR Para seguir bailando Claro que sí Renovamos el aplauso Por supuesto Para Sergio Flores El río negrino Del chamamé Quien ha llegado Con todo el género El chamamécero Desde el alto valle De nuestro río negro ¿Sí? Le quiero Tết de que al nuts